Grabo este video para el chico de salvación nacional que entiendo que está en depresión por cuenta de todo el bullying que le han hecho desde la izquierda después de sacar un video. Y yo quiero que la gente tenga en cuenta y sobre todo que este chico tenga en cuenta que las personas no pueden dar algo que no tienen. Todo lo que uno da es reflejo de lo que uno tiene adentro. Y uno no puede esperar que personas como Daniel Samper y este tipo de personas que se dedican a destruir a los demás, no con argumentos, sino a destruirlos burlandos. Esa gente que vive de burlarse de los demás, de destruir a los demás y hacerle daño a los demás. Uno no puede esperar que gente así pueda decir algo bonito y las cosas hay que tomarlas según de quién viene. Y como una persona que durante mucho tiempo ha estado en redes y que ha contado muchas cosas, yo sé que para alguien que no está acostumbrado de pronto a abrir las notificaciones y ver cientos o decenas de notificaciones de gente diciéndole cosas horribles puede ser algo difícil para alguien que no está acostumbrado. Pero siempre, no solo para esto, sino para cualquier cosa que nos ocurra en la vida, tengamos en cuenta algo. Lo importante no es lo que desconocidos digan, que al final de cuentas en redes cualquiera puede decir cualquier estupidez. Lo importante siempre en la vida es las personas que de verdad están a nuestro lado, nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, a ignorar esas cosas y a pensar en lo bueno. Qué descaro el petrismo, ¿no? Mientras que el borracho degenerado Alex Flores no ha renunciado y sigue devengando su sueldo descaradamente y mientras que el embajador Benedetti en Venezuela busca prostituir la soberanía energética de nuestro país, mientras que en el Valle del Cauca y en el Cauca las invasiones de tierra no paran, mientras que las masacres, incluida en la ciudad capital, continúan. Y además, mientras que Ocampo todavía no ha podido definir cómo le va a mentir a los colombianos para clavarlos con la reforma tributaria, el petrismo y sus hordas de influencer, que no se sabe por qué están volviendo a estar organizadas como si estuvieran en campaña, intentan montársela a tres jóvenes valientes que intentan expresar sus ideas con un video, sin dañar los bienes públicos, sin dañar los bienes privados, sin acabar con la ciudad. De pronto eso es lo que les molesta, que si hay una oposición de juventud que quiere decir las cosas con respeto, de forma pacífica, se les llena la jeta a ustedes hablando de paz total, la paz total es acabando con el contrario, la paz total es haciéndole bullying a jóvenes que están expresando sus ideas. Hombre, petrismo, tengan pantalones, hay muchos líderes de la oposición que estaríamos felices de debatirles, no sean chiquitos, no sean pequeños, no sean miserables. Es contradictorio, mientras el gobierno de Gustavo Petro pretende mostrarse como la potencia mundial de la vida, no se condena la violación sistemática de derechos humanos hacia la población nicaragüense que ejerce el gobierno tiránico de Daniel Ortega. Es por ello que como ciudadano y como militante de salvación nacional me opongo a la irresponsabilidad del ministro Álvaro Lívar de ausentar a Colombia en la cesión de la OEA de derechos humanos. Dolor de patria y pena menos lo que siento en nuestra vida. ¿Cómo es posible que en el gobierno de Gustavo Petro, donde dice ser la potencia mundial de la vida, no condenen este tipo de tiranía? ¿A qué se debe la ausencia de los derechos humanos de la OEA? ¿Cómo no vamos a condenar esta tiranía que tantos víctimas han traído? Como colombianos, les quiero pedir profundo perdón a la comunidad internacional, especialmente a todos los trabajadores nicaragüenses. Nosotros defendemos la libertad y la democracia. Más que nunca, como formación nacional, nos comprometemos a proteger los valores democráticos institucionales y así mismo solidarizarnos con las víctimas de estas nefastas dictaduras que tanto acomplejan y añanan nuestro gobierno de la OEA.